Hoy nos encontramos con el paro que venimos invocando de hace rato, nuestro petitorio de hace varios años y hace varios meses con este nuevo gobierno, en el cual esperábamos una respuesta coherente a todo el pedido de salud. Hoy en el día nos vemos involucrados ya en este paro porque fuimos afectados con todo el petitorio que le hicimos desde Aprosca, incluso llegamos a la CTA y luego la CGT también, y bueno, Catamarca solamente salud, vemos que está haciendo el paro. Pero lamentablemente esta situación es muy crítica en salud, no solo hoy en el día por el paro, sino que ya nos vemos afectados hoy que tendrían que haber hecho el pago de los que son las guardias, quienes son los que hoy en el día están a cargo de atender el sistema sanitario de la provincia. Y corre el riesgo, ¿por qué? No se pagó en el Valle Central, no se está pagando prácticamente más de dos meses en todo el interior de la provincia y lo peor de todo, el decreto que la gobernadora en el primero de mayo con bombos y platillos festejó el incremento salarial para todo lo que es la administración pública, salud se ve afectada en el tema de las guardias, no quieren pagar en las guardias, esto va a ser crítico, muy crítico ya desde hoy el malestar, tanto en el Hospital de Niños como en el Hospital San Juan, se veían afectados ya hasta la atención de las guardias, va a ser crítica, es corre riesgo la salud pública de la provincia de Catamarca. En el día de la fecha, en el día de la fecha que hay un paro nacional donde varios médicos no trabajan, la guardia, los que hacen guardia debido a esta falta de pago, no están trabajando tampoco. Está resentida, en este momento lamentablemente está resentida por no haber cobrado ya a partir de hoy lo que es la guardia que veníamos reclamándole al gobierno que pague hasta la fecha 10. Hoy estamos a la altura que estamos del mes, estamos en el paro nacional del 27 de junio del 2012, no pagó las guardias en el Valle Central, esto es lamentable, tampoco pagó en el interior de la provincia y lo peor de todo, vengo desde casa del gobierno y que no sabían ni cómo pagar las guardias, que por eso no se paga. Llegamos a que lo podrían pagar hasta el martes a más tardar, pero con, digamos, sin los aumentos y ver que el gobierno hasta en el menor tiempo posible pueda rever y hacer los decretos suficientes que sean los necesarios para que acredite este incremento salarial que hizo la gobernadora, porque la hora laboral no la va a aumentar y esto se ve postergado en la guardia, en lo que es la emergencia que va a cubrir todos los centros asistenciales de la provincia. Y ya tenemos el informe de que muchos profesionales no tienen, digamos, la voluntad ya de atender, porque si no van a tener el incremento tampoco ven en el desgano para la atención, esto es un gran malestar. Gracias. 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 Gracias.